Hola, ¿qué tal? Bueno, esta es la clase para terminar el pétalo. Entonces, bueno, miren, como les estaba explicando en las clases anteriores, aquí ilvanen. Ahí, ilvanen por el contorno. Ahí voy con el pétalo y mis ilvanes. Y aquí salgo. Ok. Ya, ahí está el ilvan. A ver si... ¿Sí se logra ver? Sí, aquí. Entonces, salgo, lo que les dije, dos milímetros. Entonces, este, uno, un peñisquito. Y ahí voy. De arriba, abajo, metiéndome un poquito en la tela. Nada más un peñisquito. Aquí me quedó un poquito larga. Perdón, abierta. No importa, me puedo regresar tantito. Y meter una para apretar más. Para rellenar. Para rellenar, perdón. Y ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Recuerden que les hablé del sentido del hilo. Entonces, en algún momento, voy a tener que quebrar mi puntada. Hacer una puntada corta. Hacer una puntada corta. Y luego, desde acá abajo. Una larga. Y tiro para arriba. Y ya me la llevo. Miren. Ahí voy. Si les llega a quedar aquí un espacio. No importa. Regresen. Y ahí vamos. Salgo. Aquí hago mi puntada corta. Y desde acá abajo. Y desde acá abajo. Salgo. El mismo bordado les va a ir pidiendo puntadas largas y cortas. Para poder hacer el quiebre del abanico que les comentaba. Y ahí voy. Y ahí voy. Y ahí voy. De arriba abajo. De abajo arriba. De abajo arriba. Y aquí, empiezo a quebrar la puntada. Y aquí, empiezo a quebrar la puntada. En el bordado ismeño. Ahora lo estoy haciendo con una sola mano. Les pido disculpas, pero es que estoy muy incómodo y el vestidor se me está moviendo mucho. Pero compromiso es compromiso. Y ahí vamos. Si logran ver, ahí hay un espacio donde se ve la tela. Entonces, el hilo me quedó abajo. Ok. Recuerden que en este bordado todo el hilo queda por la parte de arriba. Y ahí voy. Ok. 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 Listos. Ya acabé. Entonces, para rematar, lo que hago es que meto entre la tela el hilo y salgo. Tiene que estar entre la tela. No es metido en el hilo. Es entre la tela. Y voy por mis tijeras. Y corto. Y les voy a enseñar cómo quedó por la parte de atrás. Miren, aquí hay un error. El hilo lo pasé. Pero, pues, bueno. Vamos a seguir con la última parte del video. Entonces, voy. Esta fue la puntada. Ahora estoy haciendo mi puntada de quiebre. Y aquí hilvano. Para no tener tantos nudos. Ok. Recuerden que el mejor bordado es el que casi no lleva nudos o se los escondemos. Aquí, esta parte va a llevar muchas puntadas de quiebre. Perdón, muchas puntadas cortas. Entonces, miren. Ahí salgo. Recuerden entrar un milímetro o dos milímetros. Y aquí hago una puntada corta. Salgo aquí al ladito. Y de aquí, voy para acá arriba. Salgo acá. Y de aquí, me meto un poquito aquí arriba. Y hago una puntada larga tirada hacia arriba. Y de aquí. Y de aquí, una puntada larga, pero hacia abajo. Y de aquí, una corta. Hacia arriba. Y de aquí, una. Aquí ya llegué al centro del pétalo. Y si se logran ver. Voy a tomar este hilo verde de referencia. La puntada está. Tenía este ángulo. Las puntadas cortas me ayudan a irle poniendo el quiebre. Y aquí ya estoy en el centro. La puntada empezó así. Y ahora está, este derecha. Entonces, me quedé abajo. Entonces, de abajo hacia arriba. Y ahora. Tengan cuidado cuánto, cuánto agarran de la parte de arriba. No agarren mucho. Y de aquí, hacia abajo. Y de abajo, hacia arriba. Perdón. De verdad que estoy muy incómodo grabando. Pero. Quiero dejarles el video. Y como no tengo a nadie que me ayude. Solo el señor tripié. Y lo tengo justo en frente con la lámpara. Entonces, ya se imaginarán. Y aquí voy. Recuerden hacer puntadas largas. Y entre las largas, meter unas cortas. Y en esta sección de abajo. Para poder. Quebrar bien su puntada. Entonces. Ya es la última. Aquí meto. Y. En la tela. El vano. Y saco el hilo. Y corto. Ahí el hilo queda escondido. Y miren. En este. No tengo cruces. Como aquí. Y como acá. Y como acá. Estos son errores. Pero bueno. Puedo sobrevivir con ellos. Pero. Si tienen muchos. No. Por lo regular. Traten de hacer su puntada limpia. Así. Que queden sobre contornos. 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 Y bueno. Este. De mi parte. De mi parte. Ha sido. Todo. Sigan practicando. Y. En la siguiente clase. Vamos. A hacer. Margaritas. Las voy a marcar aquí. De una vez. Estoy ocupando. Un lápiz de cera. Un foliador. Entonces. Vamos a hacer. Esta. Margarita. Y el tallo. Y una hojita. Esta es la siguiente clase. Bueno. Entonces. Espero que les haya servido. Este video. Y pues bueno. Seguimos trabajando. Para que. Este. Sigan aprendiendo. Esta será. Esta. Ok. Entonces. Los veo en la siguiente clase. Hasta luego. Y gracias. Por la atención prestada.